En el ámbito infinito de la creación, jamás hemos de encontrar alguien que prescinda de dos de los derivados naturales del amor, la simpatía y la bondad. El árbol frondoso y pleno de vigor necesita la colaboración del sol y los cuidados del viento, para conservarse y acrecentar sus propiedades vitales. El animal, por inferior que sea su lugar en la escala de los seres, requiere el cariño y la ternura de la tierra. A fin de mantener sus funciones y perfeccionar su modalidad específica, en el medio donde se desarrolla. El niño y el joven, la mujer y el hombre, se vuelven enfermizos y desdichados cuando no reciben el amparo de la bondad y la simpatía, como alimento providencial a los fines de la sustentación del equilibrio y la salud, la esperanza y la paz, indispensables para el esfuerzo de cada día. Procura pues revestir tus manifestaciones dirigidas a quienes te rodean, con los recursos de la simpatía que ayuda y comprende, y la bondad que concede y perdona, de modo de esparcir la misericordia en el mundo y fortalecer la fraternidad entre todos. Enriquece con tu comprensión el patrimonio afectivo del compañero, y el compañero habrá de retribuirte con auxilios originales e incesantes. Envuelve con tu generosidad fraterna al alma desventurada que ha perdido el equilibrio y descubrirás en ella insospechados matices del amor. No desprecies la simpatía ni la bondad en relación con las luchas ajenas, y de tal modo la bondad y la simpatía de los otros habrán de colmar tu vida de bendiciones. Emanuel 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 Emanuel